¿Quién es la Niña Maravilla? Si se puede saber o no. ¡Una hueva! Cambia esa pregunta. La neta, hay rolas que sí, digo, la mayoría son cosas personales que me pasó. Y sí, la Niña Maravilla era una ex, ¿no? Y hice esa canción, ¿no? Porque encontré el vehículo en la música de Ligar. Ah, bueno, sí. Es una buena herramienta. Claro, güey. Sí, es como un buen vehículo. Pero puede ser un arma de dos filos, ¿no? Porque luego después pasa de que ya no es... No, mira, por ejemplo, ahorita con mi esposa, yo creo que la mayoría de las rolas de Nobel se las hice a ella. Ya. Entonces, pues sí, o sea, sí tengo colchón, sí tengo margen de error, sí tengo margen de error. Pero, por ejemplo, hay rolas que le pasó a alguien más, me platicó y me inspira para hacer otras canciones, ¿no? Tú ya di que es eso, güey. Y pues ya le hiciste una, ¿no? Sí, Carolina, Carolina, este, toma usted de ti, pues varias, ¿no? Y la de tus hijas. Ah, la balanza está inclinada. Mariposas. Sí, no, no, no hay nada ahí que, no hay nada más que decir. Oye, de hecho, yo sí tenía esa duda. Me acuerdo de en los tiempos de, creo que sí fue MySpace todavía que alcanzó a salir esa canción, o Ares, Kazá, no sé, que la canción de, en Spotify dice las malditas mariposas, pero yo me acuerdo que la descargué como benditas mariposas. Ahí fue algo de Ares y de esas cosas o realmente siempre se llamó así. Fue algo de Ares, porque la rola se llama malditas mariposas y al último la frase es benditas mariposas. Ajá, ya. Exactamente, el archivo lo guardaron así y se habla de las mariposas que sientes cuando estás bien enculado, ¿no? Y ya después ya no podías abrir el Windows y todo ese pedido. Era un punto exe, no sé por qué. Era un exe. Perdón, chichitro ya, no lo era. De hecho, a mí me tocó comprar el disco Nobel Pirata, güey, en la pulga. Eso era un elogio, ¿no? Sí, güey. Ya cuando la industria de la piratería te maquila es que algo estás haciendo bien, güey. Sí, güey. Digo, malo para el músico, ¿verdad? Pero es un buen parámetro para medir si estás jalando o no. Sí, pues antes tal vez podría ser el Spotify, ¿no? Güey, ya clonaron el disco. Exactamente. De hecho.